Diablo Azul Dan Cassidy ansiaba volverse famoso como actor y estaba dispuesto a cualquier cosa para lograrlo. Un día, un demonio lo convenció de vender su alma para alcanzar el éxito. Lo engañó. Se convirtió en el Diablo Azul. Dan juró desafiar al demonio y luchar contra la oscuridad, y desde entonces se convirtió en héroe. Poderes Diablo Azul es increíblemente fuerte y posee un factor de curación que permite a su cuerpo sanar rápidamente. Tiene una velocidad y sentidos muy desarrollados, y domina muchas formas de artes marciales. Diablo Azul es miembro del equipo de héroes con poderes mágicos llamado Shadow Pack. Su arma favorita es una vara de poder que dispara rayos de energía.